Muy buenos días a toda la comunidad Chile. Esta es parte de nuestra presentación de inglés de nuestros niños de kinder. Como verán, estamos vestidos de varios animalitos porque vamos a ver qué puede hacer cada animal. Pero antes vamos a saludarlos. ¿Estamos listos? Sí. Ok. ¡Hola! 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 ¿Qué están hablando? ¡Suscríbete! Indrina, you have a story. What are you love? That's a fish. I am an elephant. I am an elephant. Carlita. I am a fish. I am a fish and I can sing. Hello, I am a gorilla and I can climb. I am a fish and I can sing. Hello, I am a gorilla. Listos, cantemos todos. I am an elephant. No, I can't. No, I can't. I am a lion. Be a elephant. Be a elephant. I am a lion. Yes, I can. Yes, I can. I can. So, elephant. 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 Can you fly? No, I can. No, I can. I can't fly. Elephant. Elephant. Can you stomp? Yes, I can. Yes, I can. I can't stomp. Little fish. Little fish. Can you stomp? No, I can. No, I can. I can't stomp. Little fish. Little fish. Can you swim? Yes, I can. Yes, I can. I can swim. Gorilla. 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 Can you swim? No, I can. No, I can. I can't swim. Gorilla. Gorilla. Can you climb? Yes, I can. Yes, I can. I can. I can't climb. Buffalo. 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 Can you climb? No, I can't. No, I can. I can't climb. Buffalo. Buffalo. Can you run? Run. Yes, I can. Yes, I can. I can. Boys and girls. Boys and girls. Can you sing? Yes, we can. Yes, we can. We can sing. Boys and girls. Boys and girls. Can you dance? Dance. Yes, we can. Yes, we can. We can dance. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. A la lube. A la lube. Para acá, porfa. Estamos a punto de despedirnos. Esta fue nuestra canción de los animales y lo que pueden hacer. Vámonos con... ¿Listos, muchachos? Sí. Un, dos, tres y... ¡Vá, vá! 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 ¡Vá, vá, vá! ¡Vá, vá! ¡Vá, vá! ¡Vá, vá, vá! ¡Vá, vá! ¡Vá, vá, vá! ¡Vá, vá! ¡Vá, vá! ¡Vá, vá, vá! ¡Vá, vá! ¡Vá, vá, 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 vá! ¡Vá, vá! ¡Vá, vá! ¡Vá, vá! ellos todos juntos gracias por estar aquí, que tengan buen día gracias